¿Qué pasa gente? Muy buenas tardes, soy Magran Blade. ¿Os ha tocado Jim? ¿Queréis tener un personaje todopoderoso con Jim? Enhorabuena, estáis en el lugar adecuado. Vamos a ver cómo mejorar a Jim. Con Jim tenéis un personaje realmente que es muy bueno, básicamente porque permite múltiples roles. Puede usarse tanto como DPS, como support, como healer... Todo depende del uso que le queráis dar. Y eso es lo bueno, que al tener más posibilidades con el personaje, tenéis más estrategias. Y si tenéis más estrategias, más posibilidades para vencer al enemigo. Y más interesante es. ¿Queréis ver cómo se hace? Vamos a ello. Centrémonos por ahora solamente en lo que es el personaje, no en una imagen directamente de equipo. Jim es un personaje de Anemo. Utilizas el elemento Anemo como elemento principal. Y Jim tiene una serie de talentos que la hacen realmente buena. La principal habilidad que tiene es el hecho de que tú estés atacando y el 50% de los ataques normales que tú realizas con Jim hace que el 15% del daño se convierta en cura para tus compañeros de equipo. Luego lo hace eso en un buen healer. Pero tiene otra ventaja. Y es que tiene dos talentos más que hacen que la haga muy fuerte en cuanto a ataque. La habilidad fundamental, que es el filo de Ventisca, que dura unos... se puede cargar en 5 o 6 segundos. Y la brisa de Danderion, que si ponéis correctamente el personaje, podéis lanzarlo cada 20 segundos. La habilidad definitiva cada 20 segundos. Y esa habilidad definitiva es realmente brutal. ¿Por qué? Porque causa un daño alrededor de Jim tremendo. Daña a todo enemigo que entre dentro de esa zona o salga. Y aparte, cura a tus compañeros de equipo para conseguir un efecto todavía mayor. ¿Vale? De mejora. Con lo cual, los dos talentos fundamentales que hay que subir siempre, 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 siempre con Jim son los ataques normales y la brisa de Dandredion, que son los dos talentos más importantes de Jim. Esos talentos se pueden subir normalmente hasta el nivel 10. Y... os compensa. ¿Por qué? Porque contra más daño hagáis al enemigo con los ataques normales, más curaréis a vuestros compañeros de equipo. No solamente le hacéis daño, sino que encima curáis al equipo. Dos por uno. Ahí va. Entonces, uno de esos talentos pasivos más importantes, hemos dicho que es curar con los ataques normales. Tened en cuenta que subir el daño a Nemo por un lado y subir el daño normal por otro, si lo unís todo, tendréis una fuerza explosiva tremenda. ¿Por qué? Porque podéis hacer ya solamente subiendo lo que son el ataque normal, o sea, los atributos de Jim por un lado y subiendo los talentos por otro, ya estáis subiendo muchísimo el daño. O sea, ya estáis subiendo muchísimo el daño. Y subir el daño implica curar más. ¿Vale? Y todavía no hemos entrado con los artefactos. Y ahí es donde vamos. ¿Cuál es el set de artefactos que es más adecuado para Jim? Pues depende. ¿Cómo lo queréis? ¿Como support? ¿Como healer? ¿O como DPS? Si lo queréis como support, un buen set es el set de Esmeralda. ¿Por qué el set de Esmeralda? Pues básicamente porque con dos de esos artefactos subes ya el daño a Nemo un 15%. ¿Vale? Pero si tienes los cuatro, o sea, cuatro de los cinco, ¿vale? Reduces un 40% la resistencia del enemigo afectado por un elemento. Os pongo un ejemplo. Imaginad que tenéis un enemigo que lo han quemado, por ejemplo, Dilucoclí. ¿Vale? Y está afectado por fuego. Le lanzáis la habilidad elemental, que se carga cada cinco o seis segundos. Le lanzáis la habilidad elemental y con eso se le reduce la resistencia al fuego un 40%. Durante 10 segundos. Eso es importante. Y durante esos 10 segundos, si Dilucoclí, que está por ahí, y le empiezan a atacar con fuego, le hará muchísimo más daño. Y todo gracias a ti. Entonces, si lo que quieres es un support, utilizar esta técnica es bastante buena. Lo bueno que te da de Jhin es que, aparte de esto, es que Jhin tiene un ataque cargado. El ataque cargado hace que tus enemigos, al enemigo al que le aplicas el ataque cargado, flote durante unos segundos y se queda cao en el aire. Con lo cual, si hay arqueros en el equipo, o magos, se queda totalmente vulnerable y pueden empezar a atacarle. Más daño. Ahora bien, pero, ¿y si yo no lo quiero como support, sino que lo quiero como healer? Bueno, pues hay otro set para eso, que es el set de la doncella. El set de la doncella, con dos artefactos, te aumenta la curación del personaje un 15%. Pero, si consigues además cuatro artefactos, haces que la curación del equipo, perdón, haces que la curación del equipo suma un 20% durante 10 segundos, al usar la habilidad general mental o la definitiva. Lo cual está muy bien. Claro, si cada 5 o 6 segundos ejecutas, por ejemplo, el filo de ventisca, hay un periodo de tiempo durante el cual se van a estar curando más. Importante. Es decir, si le has dado una habilidad definitiva o la elemental, hay un tiempo en el que se van a estar curando más. Entonces, si ellos dependen de nosotros como healers, nosotros vamos a darle más facilidades para curarle. Ahora bien, la habilidad definitiva de Jhin cura un mogollón. O sea, cura muchísimo. Es lo mejor que tiene Jhin. ¿Por qué? Porque hace daño. O sea, hace daño al dejar de la explosión. Cura automáticamente a todos los aliados. Los aliados que estén dentro del círculo formado se empiezan a curar. Y si los enemigos entran o salen del círculo, reciben daño. Entonces, es una habilidad muy buena. Ahí me han dicho, jo, es que Jhin depende mucho de su habilidad definitiva. Joder, leches, si lo tienes bien puesto, Jhin, te puedo asegurar que cada 20 segundos vas a poder lanzar la habilidad definitiva. Tío, ¿no eres capaz de subir durante 20 segundos sin un healer? Venga, vamos allá. Pues sube el objetivo, sube el talento de ataque normal, técnica de espada de Favonius y Brisa de Grandenium. Todo lo que puedas. Eso es lo que te recomiendo. Esto hará no solo que hagas más daño, sino también que cures más, que es importantísimo. Puedes curar y hacer daño al mismo tiempo. Y eso no te lo da ni Kiki. Kiki es la mejor healer que hay. Pero ni Kiki hace tanto daño. Como te puede hacer Jhin. Genial. Pero aún hay más. Y si yo lo que quiero es que Jhin sea una DPS, y escucho por ahí, Jhin no puede ser DPS, no es DPS, es solamente un support o un healer. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que puede ser un DPS. Y de hecho, yo aquí os doy algunos ejemplos de sets, ¿vale? Que podéis utilizar o el full gladiador, o mezclar gladiador con viajero, o gladiador con berserker, o el set de nobleza. Os doy esas cuatro opciones, son las que se me cogen a mí. Para mí, el mejor que puedo utilizar si quieres atacar al máximo, full gladiador. Si quieres usarlo solamente para atacar, adelante. ¿Por qué? Porque tiene los stats más altos, en principal, para ataque. Y a ti lo que te interesa es tener contra más ataque y porcentaje de ataque, mejor. Entonces, un full gladiador con dos artefactos ya te sube un 18% el ataque. Pero si tienes cuatro, te sube un 35%. El ataque normal con espada. Si solamente con un full gladiador ya tienes eso. Pero si tú combinas dos de gladiador con dos de viajero, tienes un 18% de ataque con el de gladiador. Más otro 18% de ataque con el de viajero. Pega que tiene que no hay un set de viajero con artefactos de cinco estrellas. Con lo cual, siempre vas a estar limitado en cuanto a los niveles que puedes conseguir con el artefacto. El berserker, el escada de gladiador con berserker, dos de gladiador y dos de berserker, tiene la ventaja de que tienes un 18% de ataque y un 12% de probabilidad de crítico. Berserker tiene el mismo problema. Que no hay artefactos de cinco estrellas para ese tipo, para el tipo berserker. Y el último es, que no por ello menos importante, es el de nobleza. El set de la nobleza tiene una ventaja. Entonces es que con el set de la nobleza ganarás un 20% con solamente dos piezas. Perdón. Con el set de la nobleza podrás conseguir con dos piezas un 20% de daño de la habilidad definitiva. Pero si tienes esas cuatro, harás que cuando lances tu habilidad definitiva, le subas un 20% de ataque a todos los miembros de tu equipo durante 12 segundos. Luego eso puede venir muy bien tanto para atacar como para hacerle support. ¿Vale? Entonces, además el set de la nobleza sí se puede llevar hasta los de cinco estrellas. Hay artefactos legendarios, ¿vale? Cuando vayas cogiendo los artefactos, ¿en qué te tienes que centrar? Bueno, cuando tú vayas cogiendo los artefactos, que ya sabes que hay cinco, está la flor, la pluma y la corona, el reloj y la copa. Vamos, con el cáliz. La flor siempre te da vida. La pluma siempre te da ataque, básico. Y ahora, tienes que jugar con la corona, el reloj y la copa. ¿Cómo tienes que mejorar eso? Pues depende. Ya sabes que curas más, si tienes más porcentaje de ataque, puedes maximizar el ataque para intentar curar más. ¿Vale? Esa es una estrategia. Pero también puedes usar otras estrategias. ¿Como cuáles? Pues muy sencillo. O sea, muy sencillo. En vez de centrarte solamente en subir el ataque, puedes conseguir otros efectos. Por ejemplo, bono de curación. Ahí, dentro de el corona, el reloj y la copa, en alguno de ellos, conseguir uno que tenga un bono de curación para curar más. Si lo que quieres es curar más, más que atacar. O puedes buscar una recarga de energía para tener la posibilidad de lanzar tu última más rápidamente. ¿Vale? Entonces tienes que ir buscando dentro de los stacks de los stacks que te salgan en los artefactos, lo que más te convenga en cada momento. Si es suporo, gira, recarga de energía y daño a Nemo. Sin perder demasiado de vista el ataque. ¿Vale? Con eso tendrás siempre la habilidad definitiva en 20 segundos. ¿Vale? Siempre cuando se le ataca al enemigo de forma recurrente, obviamente. Si es DPS, pues centrate en ataque y porcentaje de ataque. En el staff principal y en los secundarios. Y hasta aquí os digo. Pero, ¿queréis realizar aún más daño como DPS? Pues id a este vídeo que os pongo a continuación y podéis utilizar a vuestro personaje de forma devastadora. Nos vemos.